Nos dice San Juan Crisóstomo que hay tres cosas que atraen a nuestro amor, la belleza, la bondad y el mismo amor. Estas son las tres cualidades que tiene Dios. Dice en la vida de Santa Luduvina que viéndose atacada de violentos dolores, se apareció un ángel a consolarla. Que se olvidó de todos sus sufrimientos al ver Valeriano, el ángel que custodiaba la pureza de la Santa Cecilia, quedó tan prendado de su belleza y lo movió de tal manera el corazón con todo y ser todavía pagano que se convirtió en ese mismo momento. San Juan el discípulo amado nos cuenta que vio un ángel de singular belleza y quiso adorarle, pero el ángel le dijo, no hagas esto, pues soy solamente un servidor de Dios como tú. Cuando Moisés pidió al Señor la gracia de poder ver su rostro, el Señor le contestó, Moisés, es imposible que un mortal vea mi rostro. Eso lo vemos en Éxodo. Sin morir es tan grande mi belleza que la persona que me vea no podrá vivir más por la sola vista de mi belleza. Es preciso que su alma salga del cuerpo. Nos cuenta Santa Teresa de Jesús que Jesucristo se le apareció muchas veces, pero jamás hombre alguno podrá formarse idea de la grandeza de su hermosura. Muy superior a todo cuanto podemos imaginar. Díganme, si nos acercáramos a formarnos una idea de la hermosura de Dios, podríamos dejar de amarle. Imposible. De verdad que ciegos somos. No pensamos más que en la tierra. Y en las cosas creadas y nos olvidamos de las divinas que nos elevarían hasta Dios. Nos muestra en alguna manera sus perfecciones y moviendo saludablemente nuestro corazón. Como dice San Agustín, oh hermosura antigua y siempre nueva, cuánto tardé para comenzar a amarte. Esto está en el libro de confesiones, libro número 10, capítulo 27. Llama antigua belleza de Dios porque es eterna y la llama siempre nueva porque cuanto más se contempla mayores perfecciones se descubren. ¿Por qué los ángeles y los santos no se cansan jamás de amar a Dios ni de contemplarle? ¿Por qué experimentan continuamente el placer y el gusto enteramente nuevos? ¿Y por qué no habremos de hacer lo mismo en la tierra siendo esto posible? Ahora mismo hay una tendencia a la nueva era y dentro de esa tendencia quieren pintar ángeles hermosos pero sensuales para llamarnos la atención. Y personas también que practican la nueva era quieren tener su casa llena de paisajes deslumbrantes y de decoraciones que los distraigan pero solamente se quedan contemplando lo terrenal. No contemplan la belleza de Dios en todo. En el momento en que nosotros comenzamos a contemplar la belleza en la naturaleza como hacía San Francisco de Asís, nos daremos cuenta que en realidad todo lo que Dios hace es perfecto. Ese es el problema en el que cae, por ejemplo, muchas personas paganas que adoran la naturaleza. Adoran los árboles pero no adoran al que creó los árboles. Adoran el sol y la luna pero no adoran a quien creó el sol y la luna. Señores, si usted ve la luna hermosa, mucho más hermoso es el creador. Y no importa el ángel que el Señor nos envíe, que puede ser que suceda, si ese ángel dice que lo que se postren y lo adoren a él no viene de parte de Dios. Hay que tomar esto en cuenta por toda la clase de confusiones que existe en este momento de quedarnos simplemente en lo terrenal. Nosotros somos ciudadanos del cielo y por él debemos luchar. Y absolutamente todo lo que se encuentra en esta tierra debe llenar, llevarnos a Dios todo. No importa el movimiento, no importa la motivación, no importa la razón. Todo debe llevarnos a Dios Padre. Recordando que nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta en tiempos tan difíciles como este. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. ¡Gracias! ¡Gracias!